Pero cambiamos de tema y nos vamos a una interesante propuesta que tiene que ver con conectar con las viejas costumbres de la comunicación, ¿no? Sin resistirse a la tecnología y a lo que ya es un hecho, la tecnología, el WhatsApp, el celular en la escuela. Una idea que surge de la escuela primaria Doctor Francisco de Burruchaga en Rosario que decidió implementar una semana sin teléfono, sin teléfono. Y está ocurriendo, tengo entendido, esta semana, es hasta el 6 de septiembre, del 2 al 6 de septiembre, alumnos, docentes y familias también, que no van a poder, no se están pudiendo comunicar por WhatsApp con el colegio, por ejemplo, desconectaron sus dispositivos como celulares, televisores, internet, para volver a la forma de enseñanza de otra época, a la comunicación de otra época, que parece de antaño, pero no hace mucho. Le vamos a saludar a la directora, la directora de la institución que está en línea, que es Mariana Sánchez, y le agradecemos el contacto. Hola Mariana, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va a ustedes? Buen día. Buen día. Bueno, queríamos conocer de qué se trataba esta propuesta, que no es novedosa, pero sí es valiosa, ¿cómo decirlo? Se resignifica mucho. Exacto. Bueno, mira, te cuento, esta actividad está enmarcada dentro de los 125 años de la escuela, como parte de los festejos. Quisimos buscar una propuesta que sea relevante para los niños y las niñas de nuestra institución, donde puedan experimentar lo que era la escuela antes, sin el uso de los celulares. Claro, ¿y cómo va eso? Porque está pasando en este momento, en esta semana. ¿Cuáles son los primeros resultados? ¿Qué has notado? Bueno, mira, en general notamos que para los chicos es realmente lo receptivo que son a las propuestas, porque al principio generó mucha resistencia, es como que no acordaban, sobre todo cuando se estuvo trabajando previo a que comience la semana, pero ahora la verdad que los resultados nos arrojan, que el mayor problema lo estamos teniendo los adultos, no los niños y niñas. Ellos lograron despojarse de sus teléfonos, participar de otras actividades, de juegos más tradicionales, pero nosotros es como que nos vemos que en algún momento estamos en infracción con nuestros teléfonos o respondiendo algún mensaje que nos viene de las familias y que uno quiere ser atento a esto y estar en permanente comunicación, o en este preciso momento que justamente, bueno, yo no debería estar dando notas en esta semana, así que me tengo que esconder para que no me vean, porque bueno, queremos también que el ejemplo es fundamental, que si proponemos algo los adultos podamos sostenerlo. Claro, bueno, pero esto hace como a la visibilización de la problemática de fondo, que en realidad es esto. Además, la adicción a la tecnología, la ludopatía, creo que están abordando diferentes temáticas justamente en esta semana, ¿no? Bueno, justamente el día martes estuvimos haciendo una jornada hermosa con familias a donde abordamos esta problemática que en realidad esta propuesta también de despojarnos un poco de los celos durante una semana viene de la mano de algunos indicadores que hemos podido rescatar en relación a que hay niños y niñas que por ahí vienen con sueño a la escuela. Y cuando empezamos a indagar, detectamos que es porque se quedan hasta altas horas de la noche en juegos online. Y nosotros consideramos que la ludopatía, más allá de apostar, comienza cuando hay una adicción a las pantallas, ¿no? Y a estos juegos que justamente buscan que el usuario quede como enganchado y sin poder soltar estas aplicaciones que buscan la adicción, justamente. Bueno, van 3, 4 de los días, falta uno más y van a poder hacer como una evaluación general, pero el adelanto y el anticipo es que tenemos más problemas los adultos que las infancias de despojarnos del celular. Pero además era la conexión internet también y los televisores, o sea, se trasladaba a la casa, además de la escuela, ¿puede ser? Nosotros los docentes han estado sugiriendo a las familias también que bueno, que en las familias se limite también el uso en esta semana, pero si no nos podemos meter en la organización familiar, porque bueno, no sabemos cómo lo necesitan ellos, pero bueno, lo hemos sugerido y sabemos que hay familias que lo están haciendo porque bueno, nos llegan mensajitos. Les cuentan. Y por ejemplo, ¿notás como directora, Mariana, otra vinculación en los recreos, otra vinculación en el aula? Totalmente, sí, sí, totalmente. Han surgido otros juegos, otro lugar de encuentro. Creo que estamos permitiendo que los chicos y las chicas puedan transitar la escuela desde un lugar distinto, sí, aparecieron en el juego de la mancha, la escondida, sí, han aparecido juegos más tradicionales que ponen en manifiesto más la actividad con el cuerpo. Claro, hay que atenderlos un poco más, quizás se mueven, quizás se golpean un poco más, pero bueno, es volver a las viejas costumbres, ¿no? Porque me imagino, digo, los patios ahora están mucho más quietos porque están muchos con los dispositivos y ahora quizás jugando a la mancha se caen, se golpean, gritan. Exactamente, es tal cual lo estás planteando, hay que estar mucho más atentos, pero bueno, en general acá nunca hemos tenido problema, aparte la escuela cuenta con una plaza pública que está adelante, que es hermosa, donde los chicos salen a pasar sus recreos ahí, así que bueno, no, bien. ¿Han tenido contacto con otras instituciones o que han querido, que han podido, o que al menos han manifestado un poco de curiosidad para emular esta acción? No, he tenido contacto con muchas escuelas que me han llamado para felicitarme por la respuesta y que la van a tomar. Ah, bueno, buenísimo entonces, sí, que sea un efecto contagio, al menos para tomar dimensión cada tanto, no hacerlo definitivo porque es imposible, pero bueno, hay escuelas en donde se ha prohibido el uso del celular, ¿qué opinas de esto? No, bueno, justamente, mira, creo que te iba a plantear eso, creo que el debate no se tendría que dar tanto si los celulares tienen que estar adentro o afuera de la escuela. El debate debería ser cómo enseñamos a nuestros niños a usar esta herramienta, una herramienta que si la enseñamos, si construimos ciudadanía digital, puede potenciar muchísimo los aprendizajes. Para eso es necesario establecer acuerdos, acuerdos en cada institución, en qué momento se deben usar, cómo se usan. No podemos estar alejados de una realidad que hoy es la que nos toca vivir. El celular es la extensión de la mano, está considerada como una mini-table, hay que incorporarlo, pero esto implica un desafío que muchas veces tenemos que estar dispuestos a aceptarlo, ¿no? Porque es un desafío que, bueno, que tiene límites, que tiene acuerdos, que tiene mucha enseñanza. Así que, bueno, nosotros somos, inclusive nuestra escuela es una escuela hiperconectada, donde usamos todos los recursos tecnológicos, pero también enseñamos a usarlos. Enseñamos la búsqueda, cómo buscar los riesgos que hay detrás de las pantallas. Hay que enseñar. Y el lugar, o sea, la escuela es el lugar más necesario para poder transmitir estas enseñanzas. Porque si no lo hacemos en la escuela, ¿dónde lo hacemos? La escuela y junto a la familia, por supuesto. ¿Cómo te está yendo a vos, Mariana, con el celular, que por más que lo estás usando ahora un ratito, y con el resto de los docentes, si les está costando, ¿cómo lo están atravesando? Mirá, la verdad que también nos damos cuenta que los adultos necesitamos esto, ¿no? De no estar tan pendientes de los teléfonos. Por momentos me siento, en las horas dentro del horario escolar, realmente muy tranquila, porque sé que nadie se va a ofender si no le contesto, porque están al tanto de nuestra propuesta. Pero después, cuando abro el teléfono, me quiero morir de la cantidad de mensajes que me tocan responder. Pero bueno, no, es una hermosa experiencia que invitamos a que la puedan replicar en todas las instituciones. Nosotros siempre hemos considerado, porque esta es una escuela muy creativa, muy innovadora, que el mejor aprendizaje se da a partir de la experiencia. Entonces, es importante que habilitemos estos espacios en las escuelas. Contanos a dónde está ubicada la escuela y qué perfil tiene, si es primaria, si tiene secundario. Mirá, la escuela está ubicada en el macrocentro de Rosario, en un lugar muy hermoso, un barrio que se llama Luis Agote. Nosotros somos una escuela que tejemos redes con las instituciones que están cercanas a la escuela. Es una escuela que siempre fue muy innovadora, muy. Y bueno, y te decía, también nosotros trabajamos, nuestra modalidad de trabajo tiene que ver con los aprendizajes basados en proyectos. Es una escuela que es estatal, o sea, es una escuela provincial, no es privada. Y bueno, y también siempre acompañados por las iniciativas que tiene el Ministerio de la Provincia, como por ejemplo fue en relación a este tema, nos mandaron información a través de los correos oficiales en relación a la ludopatía. Y nosotros la hemos tomado, la incorporamos y bueno, la verdad que bueno, para rescatar la escuela pública. Felicitaciones, Mariana, y muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Mariana Sánchez, la directora de la Escuela Primaria Doctor Francisco de Burruchaga.